Bien, nuevamente con ustedes. Hemos estado siguiendo a estos señores que quieren hacer aquí un tema de pacificación en la isla de los piratas. Y bueno, se ha puesto a llover, lo cual es muy interesante porque me encanta el juego con la lluvia cuando llueve. No, hombre, no. Viene, no puede silbar. Viene para acá, anda. Estos que están aquí arriba, ya veis, que difícil, vamos. Es que no puedo aquí ocultarme, claro, estoy muy expuesto. Yo creo que por la puerta principal no podemos entrar. Ya veis que la lluvia está muy bien hecha. Después dicen que en los juegos de fútbol, en el FIFA, que no se ve la lluvia porque, claro, primero así no se ve. ¿Cómo que no se ve? A mí me gusta que se vea el agua y como cae en el suelo. Y la lluvia cayendo, hombre, y en el FIFA me han quitado eso, que antes se veía. No sé por qué dan las tonterías, hombre. Bueno, a ver, a ver, imbéciles también. Es que no puedo ocultarme, no hay nada para ocultarme. Allá está, esa hay alerta. No voy a tener que ir por aquí. Es de día, sigue lloviendo, pero no importa. Está muy bien hecho, como cae el agua en las cubiertas, se ve muy bien. Está bonito, ¿verdad? Todos los gráficos, las viviendas, están bonitas. No, hombre, no. Odio las alertas esas, ¿eh? Le voy a tirar un dardo en el enloquecedor. A ver si se le atiro con esta gente. Venga. Vale, ahí ya te tiro, venga. Ahí le ha metido un tiro. A ver, eso está bien, mira, le hemos metido. Ahí se ha cargado. A ver, a ver, a ver si no le pega el tiro. Ahí no se mueve. A ver si le pasan. No le pasen. Han activado alarma. ¿Cómo que han activado alarma? Si no me han visto. Oh, qué barbaridad más bárbara, vamos. Bueno, ahora ya no llueve. Me gustaba la lluvia. No, ahí sigue lloviendo, ¿no? Vale. Acércate al I6. Bueno, me han dejado un poquito más adelante. Es que no entiendo por qué... No he entendido. No he entendido bien el asunto. Acércate a la puerta. Ah, por ahí voy a infiltrarme. La puerta principal. Bueno, vaya, vale. Podríamos acercar a la puerta. Que me de, que me de, que me de, que me de. Sí, sí, yo sabía esto. Pero claro, me tenedme por aquí por la puerta principal. A veces hay que buscar también un poquito. Este, como digo, este gameplay, pues va un poquito orientado a la previa del Origins. Son las ballenas. Un fragmento de Animus que la verdad es que tirase de ahí arriba. Pero bueno, ya me ha visto una aquí. Qué barbaridad. Y eso de la campanita cuando suena se parece a la... Al mensaje este del... Del... Ah, ahora está todo el mundo ahí. A lo que pasaba en el Metal Gear, ¿verdad? Es que no puedo esconder. No puedo agacharme. No puedo agacharme. Es que este bobo no tiene sigilo. Y se echa de menos el sigilo. ¿Viene gente o no viene? Decido, pero no viene. ¿Qué te va a caer aquí? Venga, anda. El de allí da mucho por saquillo. Es que están en posiciones elevadas y te ven. Ese es el problema. Y los dardos, por ejemplo, que menos mal que ya en el Unity eso no pasaba. En el Unity hay cuchillos. Es que los dardos no matan. O sea, los dardos no envenenan. Los dardos sencillamente pues enloquecen o duermen durante un tiempo al personal. Y no me gusta porque no puedo yo... Por aquí no va a subir. No, por ahí la roca no sube. ¿Veis qué bonita es la playa? Venga, vamos por aquí. A ver si nos lo detectan. Es que si dan la alarma, pues adiós. Vamos a tenerla por aquí. ¿Sube? Sí. Vale. Ahí hay paja. Vamos a la paja. Bueno. Porque me está viendo el de arriba, se sale. A ver. Vamos a tirarle un dardo adormecedor a este. No podemos hacer de la paja. No hay más. Aquí hay otro. Venga, hombre, claro. Vamos a coger. También, venga. Y este va a caer ahora. A ver si viene por aquí. Bueno, ya está, hombre. Que dan mucho por saquillo tú, hombre. Que no veas tú el por saquillo que das ahí arriba. Vale, ahora que tengo que hacer yo por aquí. ¿Otro ahí por aquí? Sí, ahí hay otro puesto. ¿Por aquí arriba? Ahí arriba está. Ese no debe ir aquí, ¿no? No, no. Por ahí no. Por ahí ya no puedo. Incrítate en el fuerte. ¿Y cómo subo yo por aquí? Es que por las paredes del fuerte no se puede subir. Vamos a intentarlo, pero no creo que pueda, ¿no? Por aquí no se puede, ¿no? ¿Qué va, qué va? No sube, no sube. Busque. Pues no sé. ¿Por dónde hay que subir aquí? Es que entre por las puertas, ¿no? Las puertas a cerrar, hijo. Vamos, digo yo. A ver. No, por ahí no se puede. No. A ver. ¿Esto se puede por ahí? O sea. A ver si por aquí podemos por los arbolitos estos. Me voy a dejar, me voy a dejar de aquí. Allí arriba hay uno. Al final me voy a caer en el mar y no va a servir de nada. A ver. No se ve nada por aquí. No, ahí se ve que se ve un enemigo ahí. Aquí hay otro, pero yo creo que por aquí... Ahora vamos por aquí, ya está. Si acaso nos damos la vuelta, ya está. No pasa nada. Ahí está. Estos muros no se pueden escalar. ¿Y ahora qué? Aquí, hasta aquí llegamos, ¿no? Ah, no, por aquí puede subir, a ver. Aquí hay una madrita. Vamos a ir por aquí. Vale, vale. Es por aquí. Ahora vamos para la izquierda. Subimos. Bien, bien. Mira por aquí. Vamos para acá. Vale. Menos mal que están estos salientes aquí. Que este chaval es fuerte. Y ágil. Sube. Venga, a ver. Vienes para acá. Ya voy. Te meto una patada. Cuarta. Ahí se ha quedado. Vamos, ya que estamos, vamos a saquearle. Aquí me gustaría que yo pudiera hacer el sigilo. Y no puedo, no puedo hacer sigilo. Y esto no puedo abrir las puertas. No sé, no entiendo, ¿no? Y por aquí no podemos hacer más nada. Uh, hasta aquí hemos llegado hasta aquí. A ver, ¿se va por aquí? Sí. Subimos por aquí nuevamente, ¿no? Se cae. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Venga! ¡Venga! Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale. ¿Qué hay otro? Sí, sí hay muchos más. ¡Uy! Y otros oficiales que se encuentren en el marco, así como a todos nuestros comandadores, comandantes de fuentes, castillos, u otros lugares de nuestras plantaciones, y a todos nuestros oficiales, funcionarios, civiles y militares, para un buen montón de soldados ahí, ¿eh? Siquiera de estos piratas, que se nieguen o resistan. No, que si no hace ruido, Jesús. Tenemos que saquear ahí algo, pero vamos a ver si puedo matar a este. Sí, esto es muy espectacular. Pues se lo he hecho porque es muy espectacular. Pues evidentemente, si vamos por aquí... La verdad es que las vistas son magníficas, ¿eh? Hombre, la línea de dibujado está bien. Se ve bastante, se ve bastante horizonte. Y se ve muy bien, hay poco popi. Venga, hombre, que ya me iba a detectar este, una tontería. Que me te ponga a ver paisaje y se me olvida que estoy aquí en un fuerte, infiltrado. Lo que no me gusta son los señores de la escopetita, que ahí hay uno. Siempre tiene que haberte alguno, ¿eh? ¿Puedo coger la pistola? No, no me gusta. Que hago ruido, oí, oí, que entonces no hay infiltración. Ya me han detectado estos dos, aunque seguimos con la infiltración. Oye, yo, mira. Ese ahora mira para acá, gira para acá y nos ve. Y espera que se vayan para allá. No hay escopetita y ya está bien. Vale, este ya ha caído. Pero ¿por qué no cae para más aún? Porque no ha caído, se ha quedado ahí. Oh, cae en la gente, hombre, no. Oh. Hay un barato bajo camilla. Calla, calla. Que este parece que no había visto aquí. ¿Y si yo hago así y le pego a este, por ejemplo? Bueno. O vuelve a dar mal. Eso puede ser que no nos haya interesado. Vale, este ha caído. Ya está la cosa más limpia de enemigos. Los locos esos. Pues a ver si. Vamos a tirar un dardo enloquecedor a un matón de estos, a un bruto de estos. Los planos, los planos. Es muy por culero. Si quiere bajar, vamos a tener que bajar. Calla, calla. Que está hasta aquí. Que este no lo hemos quitado. Aunque este quede de ahí arriba. Son muy problemáticos esos señores. Vamos a esperar que se le pase el tiempo de atención hacia nosotros. Y subimos por aquí y acabamos con él. Y ya nos quitamos eso. Es que todos los que están apostados en las zonas altas. Nos ven. Sí, pero los de abajo. Los de abajo están entretenidos sus cosas y no se fijan. Este ya se le va a quitar. Vamos a estar alerta. Y vamos a subir. No se queda alarma. Si le podemos matar a este que tenga que ir a la cornisa. Oh, han tocado alarma. Es que es demasiado. Además hemos sido tontos. Hemos pasado por la alarma, por delante de la alarma. Y no le hemos dado. Ahora tenemos que hacerlo todo otra vez. Es que el juego es desesperante. Vamos. Es que esto de dejarlo todo limpio no tiene interés. No tiene interés porque al final te hartas de limpiar a estos enemigos. ¿Para qué? ¿Para que lleguen ellos en un momento y te machaquen? No tiene sentido. A ver, aquí tenemos que... Dice, si hacemos, ¿cuánto? Dice, mata a tres guardias y colgar una cornisa. Nos falta uno. Se va a botar alarma. Bueno, bueno, el tío tonto, estúpido. Eso lo teníamos fácil. Para matarlo de la cornisa y hemos hecho el tonto. El tío ha hecho una cosa que no debía. Son las torpezas que tienen a veces estos juegos, ¿no? Yo entiendo que no es fácil. ¿Ahora qué hacemos? Lo mismo de antes. La verdad es que no tengo muchas ganas de hacerlo otra vez todo. Ya ir más rápido. Y otros oficiales que se encuentren en la bar. Así como a todos los... Un rey, tres, más y menos. ¿Va a van? A eso, por favor, comentarios no, ¿eh? A ver. Ya me están viendo. Ya me están viendo. No, no Tenía que haber sido este El narcotizante Bueno, qué vista más buena Tiene aquel señor Que a través de un árbol Me ha visto, vamos A ver si estos se dan ahí Bueno, este ha matado a este A ver, esto no lo quería hacer yo Hombre, ¿por qué se sube ahí? Ahí se me va a ver Venga, anda, ven para acá Este no me ha visto demasiado Que no me haya visto Venga, hombre, ven Sabotea el arma Claro, el arma hay que sabotearla Es que si no es una tontería Tocarle el arma y no vea A la hora parece que vamos Un poquito mejor que antes Pues si no está tiempo De acabar esto, hombre Un poquito a poco Este es que Esto va a ser una cosa muy sencilla No, hombre, no Ya me ha visto, hombre Ya, tranquilo Lo que pasa aquí Un pequeño problema Es que tengo que saquear esto Y resulta Que te doy un soldadito Aquí, ¿no? Ah, vale, vale, vale Vale, a ver Es que no tengo aquí Aquí tiene que haber sigilo Que es que el muñequito Se agache, ¿no? Con L2 se agacha a Nignity Y aquí no se agacha Ya me han visto Ya me han visto Ya me han visto Ya me ha visto medio fuerte Vamos, es que es demasiado Demasiado, ¿eh? Bueno, bueno, nada Ya, venga Se acabó el sigilo Venga, ¿quién viene ahora? Por turno, ¿no? Venga Eh, le da al botón de contrapecán Y todo por culpa De quién Esto no es lo que Entraba a mis planes Mi plan entraba a hacer otro consejilo Pero bueno Espero que sean sensatos, caballeros Y acepten el perdón del rey Lo antes posible Que se ha escondido la Para que no lo vean, hija Para que se ha escondido Entonces Quedarán confinados en Nassau Arresto domiciliario Este perdón es la mejor opción Para evitar un juicio público El gobernador lo ha explicado con claridad Cusanos Esto nada Llevad este mensaje ¿Aceptad la protección del rey? O arrasaremos esta ciudad Y os colgaremos a todos por el cuello Calma Comodoro Chamberlain Somos mensajeros No verdemos ¿Todo bien? No, no me gusta esa forma de negociar Oh, gracias, señor Dios lo bendiga Eso no es una oferta Es una exigencia Esto es un golpe de suerte, muchachos Aceptemos el perdón del rey Para conservar la dignidad que nos queda Oh, maledición Mejor que me cuelguen antes de rendirme a ese visa verde Pusa la cabeza, rey Aquí tuvimos una gran oportunidad Para coger algo y modelarlo En un gobierno gestionado por hombres misionarios Pero en dos años Pero en dos años lo matamos a la mierda No cometeré el mismo error Es verdad lo que dice No podéis asumirlo Ah, bien Parugos Os veo en la hora ¡Os matarán a todos! ¡Cabrones! Qué bonito Necesito un tramo Bueno Hemos hecho los dos objetivos secundarios Hemos agotado la arma Manta 3 guardias colocadas en una cornisa No me ha gustado Que me han detectado varias veces Pero vamos a poner que es aceptable el recuerdo Está bien Hemos tenido que dar la vuelta Todo fundamentalmente ha sido Lo que más nos ha costado Ha sido el El asunto de De los Porque están apostados en alto Los rifles ¿No? Los tiradores ¿No? Gramos Y después, bueno Que cuando tenemos que aquí Saquear esto Pues voy a enseñar por ahí Que no habíamos acabado con él Por eso me gusta siempre Dejar todo limpio Antes de entrar en el sitio Porque es que si no es imposible No, no Mételo aquí Te voy a poner aquí Te voy a meter el lío ¿Ah, no me veis? Bueno, veis Eso es una cosa Este hace de mono Tiene Compleo de mono Sube por todos lados A ver ¿Hastan otra vez todos los Todos los guardias Funcionando? A ver ¿Y aquí qué hago? Como me metí de aquí Me despeño Vamos Más antes con cuidadito Por un sitio Vamos Este está demasiado Un topo Y después te ven Muy fácil Después te ven a través De las paredes A veces Y te ven a través de A ver A ver Aquí hay uno O dos Que va a caer Y este Pues Enhame Uh, que bestia Mejor ir Por atrás Bueno Pues esto es una misión De Asicreed Syndicate Perdón Black Flag Y bueno Ahí vemos De la bandera británica Onde ando Al aire Y no sé si aquí Tendríamos que hacer Algo más Es que esta Esta zona Ya la tengo yo Prácticamente Con todo Coger cofres Por ejemplo Partituras Bueno No sé Si hay una misión Pero quería ver Si hay algo que pudiéramos Hacer por aquí Cazar Conejos Estos cofres Están un poco inaccesibles Vamos a ir a este cofre Que está aquí A ver si podemos cogerlo Y ya después Yo sigo con la misión Eh Un poquito de la gente Así encima Hombre Que es un poco desagradable Mi misma misión Vale Este es un fragmento de Animus Ya Una saloma Bueno Ya se va Mira Se va Se va Déjala Déjala Porque Pueden estar a salto Detrás de un papelito El problema es eso Que como te puedes subir A todas las partes Pues nada más que te das al error Que es el botón de correr Al mismo tiempo Hacer parkour Pues a veces el juego No detecta Que quieres hacer bien Y tal vez En vez de una persecución Se pone a subir por las paredes Y pierdes tiempo La aparatura se ha volado Vale Bueno Se ha volado No se ha volado Ha volado Ya veis que el agua Está muy bien hecha Agua cristalina Verde Y bueno El juego como os digo Muy revisable Y muy Yo lo tenía ahí Desde el año pasado en agosto Que no jugaba Y bueno Pues He tomado determinaciones Y jugué un poquito también Las cosas que tenía pendientes Entre ellas esta Y bueno Pues ahí estamos Yo Yo espero que os entretengáis Con los gameplays que subo Y como os digo Yo voy subiendo En función de lo que voy Voy viendo Que tengo que jugar Seguir algo que queráis Alguien me pidió Hace unos meses Que subiera algo De play vita Pero es que play vita Es muy complicado Para capturarla Porque con la cámara Cuesta mucho Me cuesta mucho Fijar la vista En la pantalla De la play vita Y entonces bueno Pues decidimos hacerlo más Y de parte Era muy complicado Hacer los vídeos Se mueve mucho Y yo no tengo sitio En dejar la vista quieta Y poder jugar bien Y hacer un buen vídeo Por eso no seguí Haciendo vídeos de vita Tengo algunos juegos ahí Que podría haber sacado Pero no he podido Seguir con ellos A pesar de que Me lo han pedido O una persona Me lo pidió Pero no pude Atender su petición Bueno Espero que Que os guste Mi Perdón Que se haya movido La Que se haya movido La cámara Espero que os haya gustado El gameplay Y nos vemos en el próximo Amigos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo